Esto es de los generales, a los que están saliendo del castarón, filósofo, Geraldo. Colega, ¿en qué se beneficien ustedes ganándose al mundo? Los quiero, por eso mismo. Raperito, que tengas buen viaje, aquí estaré esperándote ya cuando tu imagen, ya no guste, ya no sirva, ya no vende un disco, con los brazos extendidos como lo hace Cristo. Raperito, que te vaya bien, vuelve cuando ya no aguantes más. Todo el mundo quiere ser rapero en estos días porque ven raperos que delguero saltan en las grandes ligas, en un meche convertible con dos amigas, con un obligue exagerado que a la vista hostiga, esa es la vida. La verdad, comentan los chamacos, actos ya de lo barato, sueñan por un rato. Yo quiero ser famoso más, así como Don, pero no saben que Don, están en busca del perdón. Y así comienza la aventura de un rapero, de la nada desde cero para el mundo entero. En un simple demo, delatamos lo que vemos, un ejecutivo viene y nos ofrece lo que no tenemos. Y nos jalan para el otro extremo, sexo, fama, dinero, pa' que nos guillemos, presionamos la disquera pa' que nos peguemos. Y si el tema no funciona, la culpa nunca la tenemos, esa es la plena. Y cuando ya no griten más las nenas, acuérdate que te aman en las malas y en las buenas, si te dan o no te suenan, si te pagan o te pelan, un consejo de la vieja escuela. Raperito, que tenga buen viaje, aquí estaré esperándote ya cuando tu imagen, ya no guste, ya no sirva, ya no vende un disco. Con los brazos extendidos como lo hace Cristo, raperito que te vaya bien, vuelve cuando ya no aguantes más. Raperito que empezaste con pasión, verdad, que ya no tiene peso tu inspiración. Manchaste tu libreta con canciones flojas, con tal de caminar por una alfombra roja. Mucho cuidado que por querer cumplir tu sueño, a cambio de un contrato de tus letras se hacen dueño. Si eres muy blanco te pones intrigueño, con un acento aborico, así no eres puertorriqueño. Money, money, money puedes ganar, pero a la tumba no lo puedes llevar. Yo tengo dos gramis que se van a oxidar, pero lo que es eterno no se puede dañar. Tú sabes, dame desprecio, pero no me llames necio, porque mi pensar no tiene precio. Pues para ser la estrella que no tiene rumbo, prefiero ser poeta para cambiar el mundo. Raperito que tengas buen viaje, aquí estaré esperándote, ya cuando tu imagen ya no guste, ya no sirva, ya no vende un disco. Con los brazos extendidos como lo hace Cristo. Raperito que te vaya bien, vuelve cuando ya no aguantes más. Raperito que te vaya bien, vuelve cuando ya no aguantes más. Cuando no pueda, cuando te vuela, cuando te vuela, ya no aguantes más. Cuando no soportes más. Mira, ya, es la iglesia de la calle, sin muchos detalles, mejor que aprendas papi y que te calles. Gerardo y el filósofo, al mundo y sus deseos, tienen su fin papá. Frank Diddy, Luis Vega, Gran Combo. Gracias.